¿Qué es esto? ¿Un video antiguo? ¡Eh, editor! ¡Mande! ¿Qué es esto? Esa madre no la hice yo. Eh, bueno, puede haber sido algún antepasado tuyo. Sí, es lo más probable. ¿Antepasado? Sí, antepasado, pero eso no importa, lo que importa es remasterizar esta cosa. Está bien, déjago el guión. Aquí está. Muchas gracias, editor. Entonces... Para hacer este video me basaré en dos partes, useídos y tecnología, en el cual trataremos de responder cuáles son los argumentos de cada una. Así podremos evitar hacer algunos errores como... Esta cosa. Sí, claro, se le puede llamar cosa. Aunque cállense, le tengo mucho cariño. Ven aquí, cuchurrumi. Entonces, sin nada más que decir, ¡vamos para allá! Ok, primero vamos a hablar sobre el tema de los poseídos. Mi teoría del 2019 abarca que la alma fue partida en dos partes, y uno se quedó con los Withered y el otro se quedó con los Toys. Y sí, no sé cómo pude pensar eso, ya que no tiene nada que ver. Primero, si mi teoría fuera real, Mangle no se espantaría con la máscara. Además, que Balloon Boy y Balloon Girl no tendrían alma. Y entre muchas cosas más que me da paja decir. Entonces, claramente mi teoría del 2019 queda desmentida. Y pues bueno, ahora sí vamos a hablar sobre los puntos que tiene a favor la teoría de que están poseídos. ¿Por qué nos quieren matar? El por qué Toy Chica se quita los ojos y el pico. Al igual que con Toy Freddy, se quita los ojos. Que Balloon Boy te quite las pilas. Y que cuenten con la suficiente inteligencia para poder meterse adentro de los ductos. Son apenas una de las muchas razones por las cuales podrían estar poseídos. Además que podrían ser unas víctimas extra de William Upton. Y que Scott no les dio la suficiente importancia como para hacerle un minigame. Entre otras muchas razones. Y la verdad suena un poco lógico. William ahí, fum fum, muere, muere, muere. Ja, 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 por fin conseguí más remanente. Uh, ¿dónde guardo estos cuerpos? Ah, ya sé, los voy a guardar en los Toy. Toma, toma, toma. No sé cómo rayos guardé el alma de, no sé, esta morra en Mangle. Ah, ya me acordé, tengo el poder del guión en mi lado. Jijijija. Qué hermosa historia, me conmovió. Y como les digo, suena bastante lógico. Pero bueno, ahora vamos a ver con qué nos sorprende la tecnología. La teoría de la tecnología es una que realmente me convencen más. Y dirán, ¿cuál teoría le aguivas? Yo solamente les voy a responder, el escáner. La teoría de que los Toys tienen reconocimiento facial es una de las mejores teorías que he visto. Al ver que William asesinó a demasiados niños, Henry decidió ponerle escáner facial a los Toys. Para que pudieran reconocer a los ladrones que se buscaban. Pero William se metió infiltrado y le cambió unas cositas a los Toys. Aquí jugamos como Jeremy, que obviamente no es un ladrón. Solo es un guay y un poquito de muy tonto que no lleva pilas al trabajo. Pero bueno, eso lo podemos dejar pasar. Pues porque, pues, gana de todas maneras. Aunque, jajaja, lo mordieron por bot. No puso pared. Por eso no tengo novia. Pero bueno, el chiste, que ahora todos los animatrónicos Toys fallan con su escáner facial. Esto es lo más acertado que tenemos hasta la fecha. El reconocimiento facial. Y tenemos varias cosas que respaldan esto. Y sí, esta es la respuesta de por qué los animatrónicos se van cuando ven la máscara. Y es que cuando te pones la máscara, hace que fallen los reconocimientos faciales que tienen los Toys. Y sí, también sería la respuesta de por qué Foxy no se espanta con la máscara. A que este güey no le pusieron ningún reconocimiento facial al ver que todos los Withered fallaron. Podríamos decir que se salvó. Pues sí, se salvó. Eso quiere decir que absolutamente todos los animatrónicos de la pizzería tienen reconocimiento facial. Excepto por Withered Foxy y Puppet. O bueno, tal vez Puppet sí tenga, pero es que a ella no le falla. Y pues sí, gente, esa sería la razón del por qué los Toys nos atacan. ¿Porque somos fantasmas? No. ¿Porque olemos a chetos? Tampoco. ¿Porque un lunático manipuló su inteligencia artificial haciendo que su escáner facial falle de tal manera en la que pueda atacar individuos inocentes? Correcto. Pues sí, chavos, esa es la verdadera razón. Así que suscríbanse, no les cuesta nada. También recuerden seguirme en Instagram y en TikTok, que ahí subo un poquito de muchas locuras. Y pues bueno, esto es todo para el día de hoy. Suscríbanse, activan la campanita, denle like, comenten. Y por supuesto, recuerden, yo soy Lagiva, y nos vemos en un próximo video. Bye. No, 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 no. No, no, no. ¡Veo! ¡Veo! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Gracias por ver el video.